En otra información, el vocero del bloque de diputados del PLD, Elpidio Baez, dijo que cada miembro de la policía está en la obligación de respetar la ley orgánica que rige ese cuerpo del orden. El legislador refiere que quien decida ser policía debiera dejar otras carreras y actividades como formar parte de las compañías de seguridad. El numeral 27 del artículo 159. La nueva ley de la Policía Nacional califica como una falta muy grave la posibilidad de que un agente ejerza la profesión del derecho en cualquiera de sus ramas, además de que no podría trabajar en ninguna institución, ya sea pública o privada, ni ejercer ningún tipo de comercio.